La enfermedad de Crohn puede causar diferentes síntomas que pueden variar en intensidad y duración de una persona a otra. Y estos pueden ser dolor abdominal, diarrea crónica de más de cuatro semanas de duración, la cual en ocasiones puede tener sangre, pérdida de peso, falta de apetito y datos de desnutrición, fatiga y debilidad, fiebre, náuseas y vómitos, úlceras en la boca, distensión abdominal, anemia en algunas ocasiones y puede causar problemas extraintestinales como dolores articulares, problemas en los ojos o en la piel. En Médica Sur somos expertos en enfermedad de Crohn al cuidado de tu salud.